Macano, Macano, Macano Me he perdido la esperanza de volver a estar contigo Y me enfermo a la tristeza al saber que te he perdido Que no quieres saber nada de mi Dime como llego a ti Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón ¿Cuánto daría por haber evitado esto que hoy nos mantiene preparados? ¿Cuánto daría, ay cuánto daría por estar te besando? Por estar abrazando tu cuerpo igual que ayer Déjame volver contigo Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Y hagamos lo que diga el corazón Silencio Silencio grita tu nombre Silencio grita tu nombre El corazón no me responde Maldita tu amor Maldita sea la hora en que yo a ti te falle Ya no soy el mismo hombre Estoy sufriendo por tu amor Devuélveme la vida por favor Déjame volver contigo Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Macano Nuevamente cantándole al amor El mismo faster Panamamusic Punto con punto pad Y el bass Naya Sanidad de la peste La peste El港 Arranquía En el momento Y la peste